Lo que se intentó llevar a cabo en nuestro país es poder que no se logró, pero se intentaba oprimir o callar las voces de nuestro pueblo, tratar de que las libertades se pudiesen de alguna manera limitar. Y cuando se intentaba esto no era solo un atentado contra hombres y mujeres de nuestro país que luchaban por la democracia, era un atentado contra la democracia en sí mismo que nos abraza a todos, un atentado contra esa forma de gobierno pero también contra la república y aún más. Era un atentado contra algo que para nuestro partido, nuestro movimiento es la base, es poder encontrar a una comunidad organizada trabajando por los fines y los objetivos de la propia comunidad.